El alcalde de la ciudad, José María Román, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Chiclana, María Auxiliadora, José Manuel Vela, han firmado un año más el convenio de colaboración por el que ambas partes continuarán trabajando de forma conjunta en el desarrollo de distintas actividades. El ayuntamiento concederá 1.380 euros a este colectivo para el desarrollo de las mismas. Además, entre los acuerdos se incluye, como ya sucediera en años anteriores, la instalación de un portal de Belén en el atrio del ayuntamiento, con figuras que los propios belenistas han confeccionado. En este acto también ha estado presente la delegada municipal de cultura, Pepa Vela. El alcalde ha agradecido a la Asociación de Belenistas, María Auxiliadora, su labor y ha destacado que es un año complicado, pero no por ello van, según ha dicho, a renunciar a las iniciativas tradicionales y que forman parte de la cultura. El Belén se volverá a montar en el atrio del ayuntamiento con novedades interesantes. José Manuel Vera ha agradecido al ayuntamiento de Chiclana el apoyo a esta tradición, cuyo único objetivo es que no se pierda. La previsión es que se abra al público el próximo 27 de noviembre. Hay que destacar que entre los objetivos de la Asociación también destacan la conmemoración del nacimiento del niño Jesús en las fiestas de Navidad, según la tradición, así como propagar y fomentar la costumbre del nacimiento, desarrollando la edición de publicaciones de interés belenistas, organizar concursos de nacimientos, dibujos, villancicos, conferencias y otras actividades que fomenten la convivencia y la formación. Cabe reseñar que el ayuntamiento con este tipo de iniciativas tiene como objetivo fomentar el asociacionismo y en particular las de tipo cultural, recreativo y lúdico, que tengan como objetivo o finalidad la organización de actividades encaminadas a fomentar las manifestaciones culturales populares que enriquecen nuestro patrimonio. Hemos firmado un pequeño convenio con José Manuel como presidente de la Asociación de Belenistas. Este año es un año desde el área de cultura, ¿no? Este es un año complicado, ¿no? Pero no por ello hemos dicho que no vamos a renunciar a las iniciativas tradicionales que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Por tanto, el Berense volverá a montar en el partido del ayuntamiento y además dice José Manuel que viene con novedades muy interesantes. Y bueno, yo lo que puedo decir es que vamos a seguir haciendo las pequeñas cosas que podemos hacer desde la seguridad y con la complejidad que tiene todo esto, porque es que es verdad que es muy difícil tomar decisiones de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que la gente va a demandar y dónde también todo el mundo se va a sentir más o menos cómodo y dónde se va a sentir inseguro, ¿no? Por tanto, ahí estamos permanentemente en todo lo que queremos hacer de cara a poder aceptar para ayudar un poquito a la felicidad en esta fiesta tan importante y también para ayudar un poquito en todo lo que es a nivel de comercio y de hostelería en fechas tan significativas como la Navidad. Y a través de la asociación de Belénito, pues vamos a hacer un poquito más, ¿no? Y antes que nada, dar las gracias de nuevo y como otro año más al alcalde y a la delegación de Cultura por apoyar esta tradición que intentamos que no se pierda. Este año, como dice aquí el alcalde, hemos intentado hacer sin saber que esto iba a ocurrir lo que nos está pasando en estos momentos. Empezamos en enero en el principio del Belén y, bueno, yo espero que al pueblo de Chiclana y a todos los que lo visiten se sientan que les haya gustado porque la verdad es que le demos un trabajo bastante laborioso. Gracias.